déjame ir aquí el maestro Carlos Sánchez debe irse un tantito temprano que tiene otra reunión de manera que en el primer turno de lectura por favor déselo al maestro Carlos que leerá algo donde estamos claro y vamos a presentar al maestro Stanislav y después en la sección de lectura me le da el primer chance de lectura al maestro Carlos entonces habilidad para grabar déjame habilitar a a María Inés a ver María Inés ¿dónde? se supone que yo deba habilitarte para grabar que yo pueda habilitarte para grabar tú estás ya habilitada acá dice grabar en esta computadora o solicitar al anfitrión que inicie la grabación en la nube yo veo que ya se está grabando voy a grabar en mi computadora tranquilo entonces y Rosina está grabando ¿sí? entonces déjame yo grabar en la nube por si acaso también entonces déjame ir ahora a compartir en vivo a transmitir en vivo la iphone la iphone te toca va la iphone en facebook rina tú vas a estar abajo no ella viendrá ahora rina más va a saludar más tardecito bien entonces homenaje sí hay que ponerlo dos veces yo no le he hecho esto nunca entonces te dice share on your time público pones para el público que todo el mundo lo pueda ver y go live entonces pones el celular en en mute ¿verdad? o este entonces yo me voy a lo que hago es que me voy a a mi página te vas a tu página me voy a mi página y tú ves y ahí me dice cuando ya estás tú y ya estás grabando ya estamos recuerda que debe estar todo en mute ya ya estamos ya estamos grabando ya estamos transmitiendo ¿sí? entonces es facebook tú lo lo cierras y te quedas nada más que ya me acordaré cuando me sí fíjate un poquillo para allá entonces aquí estamos y ahora yo lo voy a poner quito esto de aquí y pongo te vas acá donde dice view que está en galería lo vamos a poner en speaker y Cristina ten la bondad de presentar la tertulia esta noche un abrazo adelante Cristina muy buenas noches amigos de miércoletras a través de toda la el globo terráqueo hoy miércoletras se viste de gala al presentar al doctor Stanislao Jiménez Cortes directamente desde la universidad de Santa Fe en Argentina en nuestra Argentina que acaba de celebrar el día nueve su independencia sea bienvenido doctor Stanislao bien el coletra le da la bienvenida y le tiende la mano con un abrazo fraternal muy buenas noches bueno muchísimas gracias Cristina muchísimas gracias amigos Juan por la invitación Rosina Osvaldo bueno Inés Lorenzo bueno etcétera no tengo el gusto de conocerlos pero en esta primera aproximación a través de la de una de las maravillas de la tecnología entre tantas cosas malas que tiene en este caso nos permite nos permite esto gracias y un abrazo desde el fin del mundo como diría el Papa Francisco ¿no? exactamente desde desde Santa Fe Stanislao bienvenido vos sabés que yo quiero contarles un poquito a ellos eh quién sos si me toca a mí me toca a mí Cristina está está ansiosa por escucharte y y bueno vamos a contar un poquito sobre vos porque es muy importante eh que lo sepan él es escritor es periodista y es docente universitario es doctor en comunicación social magíster en diseño de estrategias en comunicación y licenciado en ciencias de la comunicación se desempeña como editor general y columnista del diario El Litoral es profesor e investigador en la Universidad Católica de Santa Fe es profesor invitado y evaluador del curso de periodismo judicial de la Corte Suprema de Justicia de la provincia ha publicado libros eh el afuera poemas oceánica poemas aparecidos conversación junto al fuego ensayos Borges periodista usos de la metáfora en textos para la prensa miscelánea breve también textos en prensa junto a otras personas ha recibido premios a la creatividad y el primer premio en el concurso de crítica de espectáculos de la Academia Nacional de Periodismo ha dado y da conferencias talleres seminarios y cursos en diversas universidades fundaciones bibliotecas e institutos del país y hoy está en miércoletras directamente desde Santa Fe Argentina y yo estoy más que contenta de poder presentárselos y de poder compartirlo un poquito porque esta es un un tesoro que nosotros tenemos aquí en la ciudad así que bueno ahora sí Stanislao con esta introducción mínima de lo que es tu trayectoria vamos adelante bueno gracias Ine gracias por la generosidad gracias por por estos datos que bueno son un poco abrumadores pero yo sé que están desde el afecto y bueno sí hemos hemos podido desarrollar les cuento amigos a través del tiempo y de la terquedad y de la obsesión unas ciertas unas ciertas tareas unas ciertas faenas en nuestro campo ¿no? bueno yo tengo muchas cosas sobre Borges porque porque doy cursos permanentemente sobre sobre su obra y lo puedo encarar desde diferentes lugares pero la semana pasada estábamos hablando con Inés y le dije mirá podríamos presentar una pequeña aproximación a la relación de Borges con Pedro Enrique Sureña ¿verdad? y entonces me parece que podemos empezar haciendo algunos comentarios a propósito de esa relación después bueno yo tengo una conferencia que se llama Borges un mapa introductorio que es una introducción que yo propongo siempre a mis estudiantes en la primera clase lo que sucede es que es una es una conferencia un poco larga y en todo caso luego voy a comentar algunos tópicos generales y sintéticos pero me parece que dada la relación de proximidad por nacionalidad y por y por interés que tienen ustedes queridos amigos con el gran Pedro Enrique Sureña podemos hablar un poquito de la relación que los unió a lo largo de su vida y para pensar esa relación yo quiero proponerles tres tres esferas de trabajo podríamos decir tres instancias de trabajo la primera es la primera aproximación entre ellos la segunda es el momento en que Pedro Enrique Sureña y Borges se hacen amigos y la tercera y creo que es la más interesante es el modo en que Pedro Enrique Sureña aparece en la obra de Borges de manera recurrente y es muy interesante y seguramente muchos de ustedes conocen algunos datos o todos los datos que yo voy a dar y otros que no probablemente ¿no? yo quiero decir entonces en principio que creo que todo se inicia en la década del 20 como ustedes sabrán cuando sucede una primera cosa que es muy interesante ¿no? un primer instante a destacar en esta relación que los va a tener unidos durante 20 años hasta la muerte de Ureña como ustedes saben tomándose un tren para ir a una de sus cátedras ¿verdad? yo creo que todo comienza de esta manera Pedro Enrique Sureña es uno de los primeros intelectuales de Fuste que ve a Borges y cuando digo que ve es que percibe y se da cuenta no intuitivamente sino debido a su enorme formación intelectual lo que estaba pasando fíjense que hay una cantidad de cartas y de referencias en donde Pedro Enrique Sureña insiste con esta idea en este panorama de las letras argentinas de principios y mediados de la década del 20 el autor más destacado es Borges esto es lo que dice Sureña permanentemente en cartas en notas en diversas referencias ahora bien cuando yo digo estimados amigos que lo ve siempre pienso en el fenómeno poético en el acto poético en el acto creativo ustedes sabrán que se dice que el poeta es el que ve o unas correspondencias o un fenómeno o una forma de asociar las cosas o un fenómeno novedoso estoy pensando por ejemplo en el caso de Charles Baudelaire cuando en las flores del mal y sobre todo en las estampas parisienes él ve a la ciudad de París que se ha transformado producto de la industrialización en una ciudad ruidosa moderna sucia amenazante diferente a la aldea de otrora ¿no? entonces quedémonos con esta idea Pedro Enrique Sureña se da cuenta quizás es uno de los primeros en todo el mundo que se da cuenta de que en Borges había embrionariamente un fenómeno literario que él iba a ver desarrollarse no hasta su consagración universal porque él va a morir antes pero él se da cuenta claramente de esto en un momento en el que Borges estaba lejísimo de ser un autor consagrado hay que pensar algo amigos en los años 20 y en el año 25 que es cuando Ureña escribe la primera referencia sobre Borges Borges es una suerte de recién llegado a Buenos Aires pongamos en contexto esto en el año 14 Borges y su familia viaja a Europa para tratar el glaucoma del padre de Jorge Borges que tenía una severa dificultad en la vista que Borges va a heredar y que Jorge a su vez había heredado de su madre ¿verdad? lo de Borges es una familia de personas con severos problemas de vista bien sucede que estalla la primera guerra mundial y entonces la familia Borges que iba a venir que iba a estar en Europa por unos pocos meses se comienza a quedar en Europa por la imposibilidad de regresar ¿verdad? ahora yo quiero compartir esta idea con ustedes fíjense hasta qué punto es importante esta estadía prolongada de Borges en Europa porque esto es una idea personal por supuesto ¿no? yo creo que eso a Borges le va a dar una formación universal cosmopolita y muy diferente de la que tuvieron los escritores argentinos de principios del siglo XX ¿verdad? Borges va a poder estudiar en Ginebra va a poder codearse con el movimiento ultraísta en España va a poder leer a Schopenhauer va a aprender alemán es decir ¿qué quiero decir? va a tener una formación que algunos llamarían europeizante u otros extranjerizante pero que en todo caso va a ser una formación muy diferente a la de los escritores argentinos Borges vuelve a Buenos Aires en el año 20 y claro se había ido con 13 14 años y vuelve con 19 20 años entonces ¿qué sucede ahí? sucede uno de los primeros episodios interesantes en la persona y en la obra de Borges que de alguna manera van a caracterizar su futuro Borges redescubre la ciudad de Buenos Aires que había dejado 6 años atrás la redescubre y la canta la empieza a cantar poéticamente hablando ¿verdad? sobre todo en sus primeros tres libros Fervor de Buenos Aires Luna de Frente y Cuaderno San Martín ese es el primer proyecto literario del Borges poeta es un Borges de 20 años que encuentra una ciudad que prácticamente no conocía una ciudad que había crecido muchísimo producto de la inmigración en Argentina ¿verdad? y entonces él toma como objeto de sus primeros embates poéticos la ciudad de Buenos Aires como tantos otros autores lo han hecho a lo largo de la historia ¿verdad? pero este es el primer proyecto literario literario de Borges en el año 24 llega Pedro Enrique Gureña a Buenos Aires y por supuesto se empieza a codear con el ambiente literario entendamos estimados amigos que Borges era prácticamente un desconocido en ese momento ¿verdad? era un desconocido y a la vez era una suerte de rara avis ¿por qué? porque era un autor que no solo procedía de otra latitud territorial sino que sus escritos y sus temáticas iban por una línea completamente diferente de la habitualidad de la literatura nacional de esos años es por eso que Borges va a tener tantas y tantas polémicas a lo largo de su vida y además también digámoslo esas polémicas lo van a acompañar porque él muchas veces las alimentó Borges era un provocador y un polemista en muchos aspectos ¿verdad? y una persona con una utilización de la ironía y del sarcasmo que bueno a veces ha sido producto de el origen de muchísimos conflictos de muchísimos conflictos pero quiero volver a Pedro Enrique Jureña entonces ya en sus primeras correspondencias con Alfonso Reyes con el autor mexicano tan reconocido que también va a terminar siendo muy amigo de Borges y muy admirados los dos por Borges ¿sí? ya en ese momento en el año 25 Pedro Enrique Jureña había mencionado a Borges como el autor más destacado de esa generación digamos de autores jóvenes que empezaba a destacar en el en el panorama de la literatura argentina pero hay algo más todavía que es muy importante Pedro Enrique Jureña Enrique Jureña escribe una de las primeras reseñas a uno de los primeros libros de ensayos de Borges Inquisiciones ¿verdad? fíjense que el libro Inquisiciones que aparece en el año 25 luego va a ser eliminado de las obras completas cuando Borges en el año 72 publique en MC la primera edición de sus obras completas Inquisiciones pero sí va a estar incluido el libro que publica Borges en 1952 que se llama Otras Inquisiciones y que como hemos hablado en nuestro curso representa la cúspide según mi entender del Borges ensayista es el Borges maduro que logra que ese estilo embrionario y experimental proyectado en los primeros libros de ensayos como Inquisiciones discusión y el tamaño de mi esperanza logre una madurez y una digamos y una calidad de la prosa como pocas veces hemos visto en la lengua castellana veamos qué dice entonces qué dice entonces Pedro Enríquez Ureña en esas cartas desde que estoy aquí le escribe Reyes ninguno de los muchos libros que salen han hecho ruido de otros libros que han salido me interesa el de crítica de Jorge Luis Borges quiero detenerme en la claridad de la visión de Ureña respecto del fenómeno que estábamos viendo en Ciernes esto él lo plantea muy 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 claramente luego Pedro Enrique Ureña hace reflexión sobre Martín Fiorri Proa las revistas literarias de ese momento y dice hay muchas revistas algunas son más bien ultraístas son revistas costosas en general déjenme agregar son revistas que lograron publicar muy pocos números por una cuestión de costo-beneficio y la única publicación cultural que se ha prolongado en el tiempo como un fenómeno en sí mismo es la revista Sur que dirigía como ustedes saben Victoria Ocampo en la que Borges tuvo una participación destacadísima y en la que Ureña también participó si no recuerdo mal con unos 20 ensayos a lo largo de su vida ¿verdad? Ahora vuelve Pedro Enrique Ureña y dice en proa de la revista Proa vale Borges los otros están muy apergaminados y andan sueltos no en grupo en 1926 entonces como dijimos en la revista de filología española de Madrid publica Pedro su reseña sobre inquisiciones y nos va a decir esto Pedro lo voy a llamar Pedro si ustedes me permiten uno de los mejores poetas jóvenes de la Argentina poeta de vanguardia según la palabra en boga dice que este libro que es nos dice Pedro de inquisiciones o disquisiciones filosóficas y literarias merece señalarse por la orientación del autor nueva en castellano hacia la estilística y por sus trabajos sobre dos autores de los siglos XVII y XVIII Quevedo y Torres Villarroel sobre los que Borges tiene sendos este sendos textos ¿no? Borges dice Pedro Enrique Esbureña tiene la inquietud de los problemas de estilo y quiero leer esto y quiero enfatizar esto estimados amigos no siempre acierta dice Pedro Enrique Esbureña estamos pensando en un Borges de 24 25 23 años ¿verdad? estilo perfecto dice Pedro Enrique Esbureña es el que con plenitud expresiva oculta las inquisiciones previas es de esperar que Borges aprenda a quitar sus andamios y alcance el equilibrio y la soltura ¿cómo yo leo esta idea? yo siempre pensé y cuando uno lee la obra de Borges no sé si completa pero la lee como una cronología se ve muy claramente lo hemos hablado con Inés el modo en que ese estilo como dije recién experimental y embrionario va adquiriendo poco a poco su perfección el famoso estilo que algunos llaman conjetural de Borges que va puliendo Borges va haciendo me gusta mucho la idea del escultor que tiene un bloque de piedra que va quitando lo accesorio va quitando lo accesorio Borges es un autor que trabaja con la economía de los recursos ¿verdad? y al quitar lo accesorio y ser muy preciso en la prosa el estilo es casi perfecto ¿no? ese es un trabajo que le lleva a Borges un tiempo y quizás es lo que nos está diciendo en este ensayo Pedro Enríquez Ureña ahora claro él dice que es un poeta uno de los mejores poetas de vanguardia claro hay que entender esto también ¿no? como dije hoy al comienzo el primer proyecto literario de Borges es ser un poeta de la ciudad como tantos otros autores lo han hecho ¿no? es algo que Harold Bloom el crítico norteamericano llama el proyecto del Whitman hispanoparlante ¿no? bueno yo tengo algún problema con esa definición de de Bloom porque me parece que tiende a minimizar la importancia de la obra de Borges ese proyecto de Borges como poeta de la ciudad luego va a ir adquiriendo otra fisonomía porque Borges va a pasar luego al ensayo va a seguir escribiendo poesía por supuesto toda su vida como ustedes saben pero él va a escribir ensayo y en un momento de su vida por una serie de particularidades va a empezar a cultivar lo que a la postre sería el pináculo de su carrera y la concreción de la genialidad borgeana en un género que es la narrativa breve el cuento el cuento corto la ficción corta donde Borges encuentra digamos su quinta esencia por así decirlo por supuesto como poeta es es bueno en todo lo que hace porque yo siempre digo también en los cursos que como conferencista es extraordinario que como prologuista es extraordinario que como profesor es extraordinario y podríamos seguir es decir es un hombre de genio verdaderamente entonces vamos a otro pasaje donde Pedro Enrique Sureña vuelve a aludir a Borges en otra carta dice así la muchachada de acá es casi tan insufrible Ivana como la de México le dice Pedro Enrique Sureña a Alfonso Reyes que está en México ¿verdad? digo casi porque tanto es imposible de todos modos aquí hay más talento en explotación y existe Borges y tres o cuatro poetas más esto es lo que nos dice Pedro ¿no? en otra parte dice ni uno ni otro son gran cosa excepto Borges y en un momento cuando están comentando la irrupción de Martínez Estrada dice que Borges causó en los círculos literarios la impresión de un meteoro luminoso yo quiero que entre todos pensemos algo amigos Borges es un autor que viene de afuera es una especie de rara avis como dijimos viene de Europa con una formación cosmopolita o universalista y entonces claro cuando él empieza a escribir sus textos su estilo sus tópicos sus abordajes eran absolutamente diferentes a la poesía gauchesca a los escritores nacionalistas no tenía nada que ver era una rara avis en sí misma además era un tipo muy original y hablaba sobre temas muy poco tratados en la literatura argentina entonces eso generaba en algunos un gran interés y en otros un gran recelo por eso lo calificaban a Borges como extranjerizante o autora apátrida etcétera etcétera es decir que el proyecto literario de Borges que él tiene muy claro desde muy chico tuvo que atravesar unos cuantos cadalsos porque las críticas a la obra de Borges eran terribles sobre todo en sus primeros años hasta que en la década del 50 y el 60 Borges empieza a tener un despegue internacional extraordinario como pocas veces se ha visto con el aval con el aval no solo de las traducciones de sus libros en Europa y en Estados Unidos sino con la obtención de premios y con la invitación permanente a dar conferencias y charlas en diversas universidades y en otro momento Pedro Enrique Zureña dice en Borges lo clave es la fantasía y la imaginación esto también me gustó muchísimo cuando estaba un poco leyendo para esta conversación porque hay una cuestión que yo quiero compartir con ustedes ¿no? se dice habitualmente que Borges es un erudito en el sentido de que es un está esta idea del lector total ¿no? del lector total el tipo que leyó todo bueno eso es una cosa muy relativa porque nadie puede medirlo ¿verdad? pero en todo caso Borges sí es y eso lo tenemos perfectamente claro es un lector original y yo digo en una de mis clases un poco en bromo un poco en serio tratando de sacralizar las cosas y de hacer algo más flexible ¿no? que Borges no es un erudito ¿en qué sentido lo digo? cuando Borges toma un tema para trabajar por ejemplo el tiempo que es uno de sus tópicos acostumbrados uno podría decir bueno cualquier filósofo dedicado al estudio de la noción del tiempo en la filosofía va a tener un grado de erudición mayor al que tenía Borges en esa materia ¿verdad? por una cuestión de lógica elemental por eso Borges mismo decía yo no soy un filósofo él decía no soy un filósofo soy un escritor y eso es una gran verdad porque él procede como un escritor ¿qué quiere decir que procede como un escritor? bueno que él toma esos conceptos filosóficos o teológicos ¿sí? o literarios y con esos conceptos los utiliza como insumo como arcilla para su trabajo ¿sí? ¿y qué hace con esos conceptos sobre el tiempo por ejemplo? los utiliza para jugar en su literatura para jugar en su ficción ¿verdad? voy a poner un ejemplo hay un famoso cuento de Borges que se llama El milagro secreto allí Borges trabaja con las ideas del tiempo subjetivo y del tiempo objetivo es un cuento maravilloso si pueden leerlo por favor y esas ideas Borges no lo dice pero probablemente están tomadas de un filósofo francés que se llama Henry Berson que habla del tiempo subjetivo que es la percepción individual del tiempo y de un tiempo objetivo que es el tiempo cuantificable científico y racional ¿verdad? entonces yo digo que Borges no es un erudito en ese sentido porque la clave de Borges no es la erudición no es la información es la originalidad y la creatividad que es lo que nos está diciendo Pedro Enríquez Ureña en este texto también ¿verdad? después sucede otra cosa también que une a Pedro Enrique y a Enríquez y a Borges que es la preparación de una antología clásica de la literatura argentina que ellos van a hacer en colaboración ustedes saben que Borges además tiene muchísimos trabajos de antología de la literatura fantástica de las literaturas germánicas del cuento breve etcétera ¿no? allí trabajan juntos y Borges va a decir en un momento casi todo el trabajo lo hizo Pedro Enríquez Ureña que es mucho más aplicado Borges siempre decía de él que era vago que era poco trabajador eso era una mentira también pero él dice que el trabajo fuerte lo hizo Pedro Enríquez Ureña en 1940 Harvard lo invita a Ureña a dar una cátedra poética fue el primer intelectual hispanoamericano que tuvo el honor de alcanzar ese prestigioso sitio ¿no? en el año 41 se otorga el premio argentino de letras y hay una gran polémica en Argentina porque Borges queda segundo detrás de un autor del que nadie se acuerda ya aparentemente porque Borges estaba enemistado con una persona del jurado y entonces se produce un acontecimiento que se llamó desagravio a Borges y allí estuvo también Pedro Enríquez Ureña y escribió esto que quiero leerles ¿sí? al extranjero que pregunte los mejores nombres de la literatura argentina toda persona inteligente le dará entre los primeros al de Jorge Luis Borges durante cerca de 20 años su obra ha sido permanente y enérgica permanente enérgica y excitante con su poesía que ahora calla porque Borges como dijimos deja de escribir durante un tiempo pero que ofrece delicadas notas líricas de intimidad y que ha sabido descubrir la cara singular de muchas cosas de la vida criolla como patios calles pampa antepasados lances de la historia con sus inquisiciones filosóficas y literarias sobre imprevistos problemas del pensamiento y de estilo y sus cuentos de invención siempre sorprendentes esta obra es además obra íntegra y públicamente realizada obra de plenitud intelectual y artística dice Pedro Enrique Sureña habrá quienes piensen que Borges es original porque se propone serlo creo al revés que Borges será original hasta cuando se proponga no serlo lo es hasta en su manera de recordar bien vamos ahora a la segunda parte ustedes me van a decir el tema de los tiempos cine yo sigo si si Stani que te parece si ya que teníamos esto está al menos apasionante al menos desde mi punto de vista no sé ustedes como como lo ven amigos pero bueno tenemos a alguien en sala que tenía que retirarse y que podía ofrecer una lectura ¿verdad Juan? nos habías comunicado el maestro Carlos Sánchez bueno quiere compartir un poema y entonces podemos hacer comentario de lo que hemos escuchado hasta el momento y volvemos con el profesor adelante por favor Cristina y Rocina si por favor por favor y el resto comparta esta tertulia en sus páginas en sus páginas pueden usar el celular y se van a la página mía y comparten desde ahí en las de ustedes Rocina tú lo compartiste en tertulia miércoles pero no en la tuya lo mismo Osvaldo y demás gracias adelante maestro Carlos buenas noches para todos realmente no es que me tengo que ir es que el viernes sufrí un accidente muy estrepitoso en una escalera y entonces para decírselo poéticamente era que la muerte iba a matar a alguien en la cuava y con la muerte es como los huracanes que cuando no pasa por el centro para matar a gente pero hay reflejo de lluvia muy fuerte entonces a mí me tumbó por la escalera y a otro le dieron gripe en el entorno pero mató uno en la cuava cuando pasó por ahí a mí no me llegó a matar pero me tuve gran accidente en la espalda dorsal lumbar tengo daños en el cerca de ilíaco y la pierna derecha y un brazo que era el que iba aguantando tratando de frenar en forma automática también sufrió daño estoy bien mi cerebro está bien y puedo quedarme un poquito más no me voy a despedir ahora ahorita cuando me canse porque estoy acostado en mi cama escuchando esta tertulia pero no se preocupen porque yo no tengo dolor ahora acostado no siento dolores si me muevo y eso pero puedo quedarme un rato más si ven que me voy es que ya me cansé pero tengo tengo una lectura aquí este es un poema que va a ser va a ser inédito como para seis personas pero para los demás no es inédito porque ya lo he leído aquí pero hay personas nuevas que es bueno que lo escuchen este poema se llama soy una ventana y lo escribí fruto de la pandemia aquella que atacó al mundo entonces como miraba mucho por la ventana y no podía salir la casa en la cuarentena en Nueva York que vivía entonces de ahí depende el nombre de soy una ventana ¿me escuchan bien? Sí señor escuchamos maestro Carlos hoy depende la ciudad de una ventana que mira al jardín botánico llenándome de árboles y colores de las luces del semáforo que caen líquidas con la lluvia en el asfalto ahora soy una ventana y mis ángulos de perfecta soledad solo cuentan con el paisaje que mira lo que se mueve en mis ojos es el tren que abre sus puertas a la ciudad vacía donde la vida se agota a cada instante el tren vacío abre sus puertas en la estación vacía y no hay ninguna vida en sus asientos que se arriesgue a salir para sumar un cadáver más a la ciudad aniquilada también un pájaro que antes desplumaba el silencio en las mañanas y ahora se mueve gris y austero y coteando algún grano en el alfeizar me voy entonces a mi cama para cumplir con fidelidad la cuarentena y en la mañana cuando busquen entre las sábanas algún rastro de mí solo encontrarán la huella rectangular de una ventana todos pasamos y oteamos desde esa ventana esa ventana es plural gracias maestro comentarios preguntas también al maestro antes de que continúe con la segunda parte es un diálogo adelante jóvenes ahí Scarlett estaba escribiendo dejó algo en el chat Scarlett decilo por favor decilo dígalo magistral esta primera parte que hemos estado compartiendo con el doctor Stanislav yo siempre he estado muy intrigada por el interés que tenía Borges acerca de todo lo relacionado con la tradición dígase la mitología la cábala y no sé si quizá podamos tratar un poquito acerca de esas investigaciones de Borges o ese interés que tenía Borges por la tradición y bueno respecto de la mitología y de y de otros tantos y otros tantos temas como la cábala también me parece que Borges lo que hace y es la misma operación que ejecuta sobre obras clásicas es algo que nosotros con Inés hemos hablado en el curso que algunos llaman la reescritura literaria o la apropiación y que tiene en Borges muchos ejemplos en el sentido que él toma alguna idea respecto de algún personaje clásico o algún mito clásico o algún fragmento de alguna obra clásica y la reescribe esto es algo que Borges no solo hace con personajes mitológicos o con personajes teológicos o de la Biblia sino que por ejemplo con el Martín Fierro argentino y con tantos otros ejemplos Borges es un autor que se alimenta de manera notable de las obras precedentes de las obras clásicas pero lo hace con una serie de procedimientos que es muy interesante estudiar Scarlett porque él digamos toma y arrastra hacia su propio campo una serie de ideas tradicionales pero esas citas en algunos casos son citas referidas en algunos casos son citas directas o textuales en otros casos son reescrituras en otros casos son citas no indicadas por ejemplo en el poema conjetural zumban las balas en la tarde última que es un poema bueno muy importante en Argentina porque representa lo que aquí llamamos la tensión entre la civilización y la barbarie es decir entre dos modelos de país es lo que llamamos la antinomia argentina ¿no? el modelo de la barbarie representado por los ancestros indígenas así se veía en ciertos círculos o la modernización del estado ¿no? eso generó todo tipo de polémicas y es un tema muy delicado pero por ejemplo en ese poema Borges en una parte dice huyendo a pie y ensangrentando el llano como aquel capitán del purgatorio huyendo a pie y ensangrentando el llano entonces claro eso es una frase de la divina comedia de Dante ¿verdad? que Borges inserta en su texto sin una alusión específica a la cita de Dante pero dándonos una clave de lectura que es cuando dice como aquel capitán del purgatorio eso Scarlett yo creo que es algo que nosotros podemos pensar como lo que un autor argentino que se llama Eliseo Verón llamaba la apelación a las competencias culturales es decir Borges entiende o deduce que su lector va a tener las competencias culturales para poder decodificar ese guiño que hace ¿verdad? ahora el modo en que Borges ejecuta esa operación de reescritura habría que estudiarla en cada uno de los casos de forma particular porque en algunos casos uno podría decir que es una suerte de cuasiplagio en otros casos es una apropiación editorial o una apropiación literaria cuando es una apropiación yo digo esto Borges toma una pequeña idea miren voy a contar otro ejemplo que me estoy acordando ahora en el libro El Hacedor Borges tiene un famoso texto que se llama El rigor de la ciencia donde hace una especie de broma respecto de un mapa que había llegado a tal perfección que tenía el mismo tamaño que el territorio representado no sé si se entiende la idea un mapa que era del tamaño de la ciudad esto es una de las taras de Borges que es relacionar si digamos la representación y lo representado el modo en que una ciudad puede ser representada bueno cuando uno se pone a estudiar un poquito se va a dar cuenta que esa idea la idea de un mapa milla por milla a escala real es una idea que está en Lewis Carroll y es una idea que está en otro autor que se llama Josia Royce que es un poco la idea del infinito que también está muy presente en Borges entonces yo te diría Scarlett que sobre esos temas la idea del minotauro que también Borges reescribe la idea de los compadritos es decir ahora yo creo acá que hay una cuestión que es muy interesante que podemos decir así no es que Borges copia las obras las obras digamos clásicas o canónicas sino que Borges como está estudiado es un lector de fragmentos Borges es un lector de fragmentos que va leyendo obras y se detiene en lo que un autor que se llama Jorge Rivera llama un pretexto molecular fíjense que lindo que es esto ¿no? ¿qué es un pretexto molecular? es un pequeño pasaje es una pequeña frase es una alusión a algo es una el aspecto de una teoría filosófica que a Borges no le interesa en su totalidad sino como alguna pequeña idea y este autor Rivera dice que a partir de ese pretexto molecular Borges va tejiendo una trama que implica el uso de la vía de la razón o de la conjetura ¿no? es decir que Borges se toma de un pequeño de un pequeño hilo y tira y ahí construye algo pero ¿cuál es el tema? que muchas veces Borges al reescribir esa idea mítica o mitológica mejora el texto original es decir la reescritura es tan buena que a veces a ver es un poco atrevido decir que la mejora pero Borges no lo utiliza como mera cita con esa idea Borges hace una otra cosa que a veces alumbra o ilumina una idea nueva ¿no? entonces esto es una operación muy común en Borges inclusive a lo largo de toda su vida cuando él publica la historia universal de la infamia él dice el primer libro de relatos de Borges en los años 30 él dice que esos ejercicios son el producto de la tarea de un tímido que no se animó a escribir cuentos y entonces lo que hizo fue tergiversar historias ajenas esto es perfecto porque es lo que hace Borges toma ideas ajenas las reproduce las resignifica las reescribe y el resultado es algo que está inspirado en una idea clásica esto me hace acordar siempre la idea no hay nada nuevo bajo el sol ¿no? como no sé si está en el cantar de los cantares en el libro de Ecclesiastes dice en Ecclesiastes gracias se había cortado Scarlett discúlpame bueno no quiero hacerla tan larga pero ese es un tema que nosotros llamamos la apropiación literaria y la reescritura en el caso de Borges y déjame Scarlett decirte algo más por favor cuando uno estudia la obra de Borges como un canon completo va a advertir otra cosa que también es tremendamente interesante y lo voy a decir así Borges se copia a sí mismo ¿qué quiero decir esto? miren voy a poner un par de ejemplos que me acuerdo ahora hay una famosa frase que escribe Borges en el prólogo a ficciones que dice vida y muerte han faltado a mi vida ¿qué quiere decir esto? es la idea es la idea muy borgeana de que pocas cosas me han ocurrido y muchas he leído es decir es la idea que la vida de Borges ha estado consagrada en la literatura y que por eso de alguna manera pongámoslo así ha vivido menos o ha tenido que resignar aspectos de su vida y de su existencia vital ¿verdad? ahora esa misma frase vida y muerte han faltado a mi vida aparece en un texto muy anterior de Borges cuando él está escribiendo una nota sobre Swinburne el poema el poeta irlandés y él dice vida y muerte han faltado a su vida y vamos a ver que a lo largo de la vida de Borges hay un montón de ideas que son prácticamente iguales ahora esto es un problema para nosotros porque nosotros no tenemos forma de saber si Borges se acordaba de esa frase y la reproduce o si esa frase había quedado en su subconsciente y le aparece muchos años después esto no lo podemos saber lo que sí podemos que yo lo estudié en un trabajo mío es ver el modo en que esas repeticiones se van dando a lo largo del tiempo y después hay otra cosa también que es interesante alguien me podría decir a mí bueno un estilo es una repetición de vicios a lo largo del tiempo es decir todos los artistas se repiten necesariamente ¿sí? esto lo criticaba mucho el escritor también muy famoso argentino Juan José Saer sobre Borges las repeticiones de Borges son tremendas a lo largo del tiempo es decir en el uso de los giros vago baladí laborioso hondo hueco cóncavo es decir hay temas que están repetidos la ceguera los espejos el doble el tiempo pero hay también hay otra cosa que es difícil porque un autor pensemos un músico pensemos un literato llega a la conformación de un estilo propio que lo hace reconocible a lo largo del tiempo ¿verdad? logra un tono propio una musicalidad propia ahora una vez que logró esa tonalidad cuando nosotros leemos un texto de Borges y reconocemos que es de Borges bueno pues Borges no quiere salirse de ese estilo o no puede salirse ¿verdad? entonces ese es el estilo borgiano y él mismo lo va a decir muchas veces no me dice esto no me dice esto no me dice esto Gracias por ver el video